El Teatro Chicoténcat fue sede de la tercera muestra de vestidos y atuendos de damas charras, la cual tuvo como finalidad promocionar y difundir el patrimonio cultural y material que representa la fiesta charra en la entidad. En el evento participaron 45 mujeres de 3 a 65 años de edad de la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, Puebla, Estado de México y Tlaxcala, quienes mostraron el orgullo y dignidad de portar los diversos atuendos charros. La charrería, arte, cultura y tradición es mucho más que las arriesgadas suertes que se practican en un lienzo charro. Es el arte plasmado en cada puntada de cada uno de los trajes y vestidos que veremos hoy. Es la tradición que muchos hemos heredado en generaciones pasadas, que nos enseñaron a vestir y a portar nuestros trajes con dignidad, respeto y con la responsabilidad de ser la imagen de México. Ante el mundo. Por su parte, Rosenda García Salazar, historiadora e investigadora de bailes y trajes regionales, realizó una semblanza del traje de China poblana. La aparición del traje de China poblana se debió exclusivamente a una lógica evolución del traje autóctono de las poblanas. Aunque hacia 1849, Guillermo Prieto se interesó por averiguar la existencia de esa graciosísima especie femenina. Sin embargo, grande fue su desilusión porque buscaba en cada mujer poblana una China salerosa con camisa descotada, breve cintura y zagalejo reluciente. Vestidos de Adelita, China poblana y traje de charra, en media gala, gala, gran gala y etiqueta, se presentaron en el máximo escenario cultural de la entidad, confeccionados a mano con material de origen natural como tela, algodón, hilo, cuero, hilo de plata, pelo de conejo y castor, lana y otros que se encuentran autorizados en el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería. Con información de Edith López, Ahora Noticias.